Hola gente, llegamos al mes de los refritos de julio y no sólo hablo de los memes sino de los discursos, consignas y convocatorias refritas de una revolución que ya no está sólo bastante quemada sino incluso hecha cenizas, pero que la dictadura se empeña en incluir entre los muertos que nunca mueren aunque se le caigan más pedazos que a un zombie en una licuadora. La mística revolucionaria, ese término que nació de la poesía y el compromiso, es sinónimo ahora de cinismo y estupidez. Desde las tarimas la fingen y desde abajo la invocan entre trago y trago hasta caerse a morder el mismo polvo sobre el que brincan. Y es que ya no tiene cabida en ninguna cabecita capaz de albergar tres neuronas al mismo tiempo el estar celebrando la caída de una dictadura cuando es otra dictadura la que te obliga a hacerlo. Sí, así como lo oyen, los carniceros de El Carmen giraron órdenes de salir a llenar, aunque hace rato que ya no pueden en realidad, las calles y plazas del país para celebrar la caída del dictador anterior a ellos. Y aunque no podemos decir que todos vayan a regañadientes, los hay que la falta de ácido fólico los dejó creyendo en guerrilleros que orinan y roban y matan y secuestran y quieran al país y bueno ustedes ya saben el resto. Lo cierto es que la mayoría van haciendo con una mano la señal del dictador y con la otra la de la guatuza. No exagero, pueden ver pruebas de eso en la cantidad de anuros que se quedaban afónicos tirándole vivas al comandante y a la compañera que se las han elevado ahora al imperio. ¿Dónde quedó su sentido de antiimperialismo? Su lucha eterna contra el yankee invasor, el odio al dólar, la fidelidad perruna con la que le ladraban a los compañeros de trabajo y vecinos que sabían que no apoyaban a la dictadura. Pues todo eso no alcanzó ni en la maleta que hicieron para salir en carrera en la primera oportunidad que se les presentó. Podríamos pronosticar el número máximo de fieles que veremos en las calles y plazas este julio chupándole las calcetas a la dictadura que antes de diciembre van a estar en el imperio y seguramente quedaríamos muy abajo de lo que será la cifra real. La dictadura se desarma y nadie lo sabe mejor que los que están adentro, por eso desertan de cien en cien y de mil en mil. Los que quedan deberían notar esto y dejar de prestarse a joder a su prójimo en nombre de un par de dementes de mediodía abajo. No sigan sembrando el horror y el rencor en vecinos y ciudadanos que luego no olvidarán sus caras. No es lo decente, pero si no entienden en esos términos entiendan que no es tampoco lo inteligente. Su futuro, como el de todos los demás, se definirá en una Nicaragua sin el Comandante y la Compañera. No en este presente que cada vez apesta más a pasado. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao.